Bueno, buenos días a todos. Yo soy Javier Millán, soy el responsable de la Secretaría de Acreditación, Calidad y Seguridad de la Junta Directiva de SEMES y aprovecho la ocasión para daros la bienvenida y deciros que para mí es un verdadero placer poder estar hoy aquí y compartir estos dos días con todos vosotros. Y un honor formar parte de la organización de esta jornada que ha sido una apuesta de toda la Junta Directiva de SEMES y en especial del presidente Juan González Armengol después de la expectativa que generó otra jornada similar que tuvimos en el año 2015. Y creemos que es importante que estemos aquí reunidos no tanto para tener ahí una serie de ponencias sino para intercambiar las experiencias, las líneas de trabajo, los proyectos y el conocimiento que en definitiva tenéis todos vosotros los que estáis hoy aquí a lo largo de esos años de experiencia y trabajando en la gestión de los servicios de urgencias. No vamos a cuestionar tanto el modelo de urgencias que ya ha evolucionado mucho en nuestro país a lo largo de los últimos años, sino simplemente queremos eso que sea un foro de intercambio. Se va a hablar del manejo del paciente anciano en los servicios de urgencias, de sistemas de acreditación, calidad, metodología para mejorar la organización, cómo es la metodología Lean, etcétera, etcétera. Y queremos que participéis y que preguntéis, que contéis, bueno, pues aquello que consideréis interesante y que seguro va a ser enriquecedor para todos vosotros. Y yo sin más daros las gracias y la bienvenida y presentar a Chus Alsar, que es médico, directora de Acceso al Mercado de Sanofi y darles las gracias porque sin la colaboración de Sanofi, desde luego, tampoco hubiera sido posible que estuviéramos hoy aquí reunidos. Muchas gracias. Yo voy a ser muy breve también para darles tiempo a que puedan aprovechar al máximo esta jornada. En nombre de Sanofi quiero darles las gracias por invitarnos a participar en esta mesa inaugural. Muy probablemente ustedes asocien Sanofi a medicamentos que forman parte de nuestro arsenal terapéutico desde hace muchísimo tiempo. Si les digo Seguril, Primperan, Lantus, Transilium, Stilnox, seguro que ustedes llevan utilizando toda su vida estos medicamentos. De hecho, yo hace muchísimo tiempo que dejé de hacer guardias, pero cuando llegué a Sanofi me llamó la atención la cantidad de medicamentos que la compañía tenía, que yo había utilizado y que se siguen utilizando. Más de 400 medicamentos de lo que nosotros llamamos productos establecidos estamos manejando en la actualidad. Y quería hacer una mención específica a Clexane, un medicamento que lleva más de 27 años en el mercado, que ustedes han utilizado y están utilizando, y hacer una referencia a la enfermedad tromboembólica venosa, que saben que hay como unos 80.000 casos nuevos al año en España y es la tercera causa de muerte vascular y me parecía relevante hacer referencia en esta sesión. Cuando hablamos de innovación nos viene a la cabeza medicamentos carísimos y muy sofisticados, pero nos olvidamos a veces de todos estos medicamentos que forman parte de la terapéutica básica y que todavía siguen salvando vidas. Y nos olvidamos también del término innovación y de utilizarlo de una forma un poco más ambiciosa, porque gestionar también es innovar. Utilizar los recursos que tenemos de la forma más eficiente posible, revisar los procesos y buscar formas distintas de hacer las cosas también es innovar y eso es lo que ustedes van a hacer en estos días. Y si me permiten, que he subido con el teléfono móvil, no por ordinaried, sino para leerles una frase sobre la innovación de Nicolás Negroponte, que me parece muy relevante. La innovación es ineficiente. Muy a menudo es indisciplinada, contrariante e iconoclasta. Se nutre de confusión y contradicción. En síntesis, ser innovador se opone a lo que casi todos los padres quieren para sus hijos, lo que los CEO pretenden para sus empresas y los presidentes para sus países. Los innovadores son un dolor de cabeza. Sin embargo, sin innovación estamos condenados por aburrimiento y monotonía a la decadencia. Yo estoy particularmente satisfecha de que ustedes no nos dejen caer en la decadencia y les agradezco una vez más que nos permitan colaborar como compañía en este tipo de jornadas. Gracias. Bueno, Chus, muchas gracias, Javier, Tomás, a todos vosotros, a todos ustedes, vosotros, ¿no? Esta jornada, bueno, yo vengo corriendo en un sitio que he tenido que hablar de algunas de las cosas que vamos a comentar aquí, entonces estoy todavía muy juzgado. Se plantea, esta jornada es un planteamiento no para que unos cuantos sabios contemos unas cuantas cosas y ustedes escuchen tal. Esto es una reunión de expertos y aquí pretendemos que entre todos aprendamos un poquito más y que hablemos de nuestras cosas nosotros que se supone que somos expertos. Y empezar a rebatir un poquito en reuniones de expertos para luego sacar noticias a la luz pública lo que los expertos dicen sobre lo que tiene que ser nuestro trabajo, o sea, el trabajo de los expertos. No los que los aficionados a expertos o los médicos de salón, como algunos dicen por ahí, digan que es nuestro trabajo. Esta es la pretensión de esta jornada. Yo tengo una presentación, luego después de que es la primera presentación, es larguísima, son 54 días, no se asusten ustedes, porque simplemente es simple de que haya en una tormenta de información que tenemos la oportunidad de poder ofrecer, luego la documentación que aporte Sanofi, que os aporte a todos vosotros y eso que tengáis a bien, pues disponer de lo que queráis. Y luego aquí la concentraremos y la condensaremos porque lo importante es que todos vosotros que sois expertos y nosotros, como también expertos, lleguemos a conclusiones que nos interesan y hablemos de las cosas que nos interesan y no las de siempre. No vamos a hablar de que tiene que haber triaje en los hospitales, por favor, no. Vamos a hablar de saturación de la manera que a nosotros nos interesa hablar, porque ocurre, y lo diría luego, las cosas que ocurren es porque se quiere que ocurren. Vamos a hablar de las cosas que a lo mejor a nosotros en nuestro trabajo, para la mejor salud y la mejor seguridad, para todo lo que es el beneficio para lo que estamos, que son los pacientes, lo hagamos lo mejor posible. Y para eso es muy importante la opinión de los expertos. Y aquí me quedo muchas gracias de ver a Sanofi. Sin ellos esto así, de esta manera, planteado, no hubiera sido posible. Les recuerdo que va a ser muy importante también la reunión que en este sentido va a haber de gestión en el Congreso Nacional el viernes. Es todo un recorrido detrás por la mañana. El que han organizado Santiago Cortés y Ricardo Juárez, aquí presentes también como expertos, que van a contar un par de cosas muy interesantes y recordarán también este tema. Les invitamos a que nos veamos también allí todos los expertos para hablar de las cosas que nos importan a nosotros. Y dos días intensos. Bueno, pues buenos días también a todos. Lo primero que quiero hacer es felicitar a SEMES porque creo que organizar jornadas de estas son de enorme trascendencia para el futuro de nuestro sistema de salud y los servicios de urgencias, tanto hospitalarios como nuestros hospitalarios, en un momento clave que estamos a la hora de conseguir la especialidad. Creo que nunca hemos estado tan cerca como ahora y en eso agradecer también el trabajo que está haciendo la Junta Directiva. Hablar de gestión creo que es fundamental y, como decía Javier al principio, los servicios de urgencias a lo largo del tiempo se han ido organizando cada uno de sus formas. Se han ido confluyendo en muchas cosas, en muchas soluciones, sobre todo por la labor que también ha hecho SEMES de coordinar y de homogenizar la gestión de los procesos. Pero creo que estamos en un momento fundamental donde los servicios de urgencias, hoy que tanto se pondera la gestión clínica y la autonomía de los profesionales, de verdad hagamos oír nuestra voz a las gerencias de los hospitales, en los servicios de salud, para que adaptemos nuestros servicios a las realidades que tenemos y no que nos gestionen desde fuera. Yo creo que la labor que en eso hace SEMES de mejorar los procesos para mejorar tanto la calidad, la información, la seguridad de los pacientes, la gestión de los recursos, en definitiva, para mejorar la calidad asistencial, es fundamental y jornadas como estas creo que contribuyen a ello. En el Congreso, como ha dicho Juan, pues se seguirá trabajando en este sentido y creo que esto será un aperitivo fenomenal para que las conclusiones que saquemos ahora las complementemos después y todo que redunda en beneficio de nuestro Servicio Nacional de Salud de los Pacientes y de nosotros. Por mí nada más y como me soy presidente de honor, declaro inaugurada la jornada. Muchas gracias.